Oración a la Virgen de Guadalupe Virgen amada, que te has presentado ante nosotros en tus apariciones, para que confiemos y sepamos que aquí estás siempre dispuesta a ayudarnos. Hoy aclamo tu mediación. Mi hijo se ha involucrado con personas que no son de fiar. Lo están perjudicando en su proceder. Por favor, escucha esta sentida súplica. Coloca tu santo manto sobre él y no permitas que estas personas se le acerquen nuevamente. Madre amorosa, nos concedes la dicha de conocerte en tu forma de Virgen de Guadalupe, con tu misericordioso corazón, que a todos llega y a todo alcanza. Imploro que me escuches. Conoces mi sentir. Sabes por el dolor que estoy pasando al ver que mi hijo se relaciona con estas malas amistades. Sé que tienes la potestad para revertir esta situación. En ti confío. Como madre, sufro porque nada puedo hacer. Si algo le digo, es para peor, porque lo toma mal. Rezo a ti, a tu Hijo Jesucristo, a su Ángel de la Guarda, para que puedan darle un acertado discernimiento, para que sus acciones sean las correctas, siempre basadas en las virtudes cristianas y en las santas enseñanzas. Imploro por su ayuda celestial. Está en un momento muy necio y tengo miedo de que estas malas amistades los lleven cada vez a peores decisiones. Conozco su corazón. Lo he criado con amor y enseñándole el camino de Dios. Tengo esperanza que pueda abrir los ojos de su corazón y levante la mirada hacia Dios. Ruego a ti, Virgen de Guadalupe, que lo acompañes en estos momentos de tanta incertidumbre y oscuridad. Su alma es noble, mas se ha dejado influenciar y está caminando por los senderos erróneos. Enciende frente a él una luz para indicar el correcto caminar. No permitas que se pierda o caiga en un abismo. El regalo más grande que Dios me dio es la posibilidad de ser madre. Él me ha confiado esta ardua tarea de enseñar, guiar y cuidar a mis hijos. Pero a veces las herramientas de una madre son escasas y caemos en la desesperación. Pues tú me sostienes, madre querida. Sé que siempre me escuchas y que jamás me dejarás sola. Tú padeciste los siete grandes dolores. Conoces el sufrimiento del alma por un hijo y sé que acompañas a todas las madres que te lo piden porque es un dolor tan profundo que no se puede sobrellevar sola. Ven, madre amada, ven a mí, virgencita. Habita en mi hogar. Tiende tu manto protector sobre el alma de mi amado hijo. Nada puedo darte a cambio más que mi devoción, vida y corazón. Te entrego todo lo que tú desees. Pero cuida a mi bello niño de tanta maldad de este mundo. Que su mente perdure en Dios, su alma anhele lo divino y su corazón sea tu templo, señora nuestra. Virgen de Guadalupe, trono de sabiduría y consuelo de los afligidos. Otórgale la dicha a mi hijo de tener el suficiente conocimiento para saber qué camino andar que pueda ver neutralmente estas personas que lo rodean y así discernir que lo están llevando por la oscuridad. Dale consuelo a su alma que tanto está sufriendo. Sus heridas no han sanado y por ello ha buscado consuelo en lugares equivocados. Otórgale humildad para que pueda detenerse y darse cuenta que todos cometemos errores y que aquel dolor que está queriendo tapar con malas juntas pueda ser sanado por tu mediación, madre amorosa. Más que él sepa que es por ti y pueda sentirte, escucharte, despiértalo con sed de amarte y buscarte. Tengo completa esperanza que escuches esta humilde plegaria. Tengo la certeza que hoy mismo estás a su lado para brindarle confianza en sí mismo y determinación para que pueda alejarse de estas malas amistades y buscar personas que lo acerquen al Padre, a ti, Señora, y a tu Hijo Jesucristo. para convertirse en un buen cristiano caritativo, piadoso, bondadoso, ayudando a quien lo necesita, sirviendo a la comunidad y con un anhelo ferviente de alcanzar la sagrada comunión con el Creador. Madre admirable, Madre piadosa, remedio del que sufre, dale paz a su mente que tan atormentada está por las ofertas superficiales del mundo material. Otórgale saciedad a su corazón, querido va por la vida, buscando consuelo. Bríndale de su espíritu el néctar de la devoción para que enamorado del Altísimo no se pierdan los laberintos de la tierra con los pies en el suelo que siempre levante su mirada a Dios. Virgen amada, también deseo pedirte por estas malas amistades. Ellas, como tantas personas, han sido presas de los infortunios de la vida. Te ruego que tengas piedad por esas almas que hoy están extraviadas en la oscuridad. Sé quien las lleve a la salvación para sus propias almas, la de sus madres y padres que así como yo deben estar sufriendo y para sus descendientes para que esta cadena de padecimiento se corte y podamos hacer de este mundo un lugar colmado de dicha y prosperidad. Gracias, Virgen de Guadalupe. Porque tantas veces que he orado, tantas veces me has escuchado. Gracias porque eres el bálsamo de alivio que en estos momentos necesito. Con solo mencionar tu sagrado nombre, una brisa de desahogo llega a mi ser. Gracias por venir a mi vida, por proteger mi hogar y por habitar en el alma de mi hijo. Te estaré siempre agradecida por alejarlo de las malas amistades y por encender en él la luz de la esperanza. Amén. Gracias. 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 Gracias.